Mi alma y mi corazón no te olviden. Siempre estás en mis recuerdos. Te amo. Te amo, Mariana. Yo también te amo, Ignacio. Te amo intensamente con toda el alma. Te amo. Estar junto a ti. Yo también he pensado mucho en ti. Y te imaginaba así, con nuestro hijo. Como en el niño en brazos. Como si fuéramos una familia. Una familia que no es. Que no podrá ser. ¿Qué nos pasó, Ignacio? ¿Por qué no pudimos estar juntos a pesar de amarnos tanto? No, no quiero pensar en los motivos que nos separaron. No quiero buscar culpables. El sufrimiento de no estar juntos. Es más que suficiente. Fue este niño, este hijo. El que nos hizo alejarnos para que no sufriera. Ignacio, necesito decirte algo. Algo relacionado con el niño. ¿Qué, pues? El niño. Tu hijo. Estoy casi segura. Ignacio. Qué gusto verte. Don Pablo, ¿cómo estás? Bien. Estuve con tu mamá, pero ya nos tenemos que ir. Ya. ¿Estás lista, Mariana? Sí. Vamos. ¿Qué me ibas a decir? Nada. Por ahora, nada. Ya te enterarás cuando llegue el momento. No te entiendo. Cuídalo mucho. Mucho, te lo suplico. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? No, suerte, preciosa. Lárguense de mi casa inmediatamente. ¡Fuera! Muy bien. Por esta ocasión nos ha ganado la partida. Pero lo voy a estar vigilando para atraparlo al primer error que cometa. Sus amenazas me tiene sin cuidado. Le aviso que inició un proceso en su contra y con la declaración del Iborio muy pronto va a recibir su castigo. Téngalo por seguro. Vámonos. Dios, Iván, ¿qué va a pasar ahora? Con la declaración del Iborio te pueden meter a la cárcel. No te preocupes. No podrán hacerme nada. Iván Lugo Navarro aún puede darles mucha batalla. Oye, tú. Hay que traer otro compañero. No, no, no. Ya, nada. Mariana te está viendo la cara, Tilio. Se burla de ti a tus espaldas. Habla claro, Marcia. La acabo de ver besándose con Ignacio. Los dos se burlan de ti. Se besaban a pesar de que ella es tu esposa. ¿Por qué estás aquí? No creo que eso te importe, ¿o sí? No te hagas el lente conmigo. Ya llevo bastante tiempo aquí y nada me da miedo. Pues estoy aquí porque... porque mi jefe me traicionó. Iván Lugo Navarro me dejó morir solo. Iván Lugo Navarro. ¿Lo conoces? Ese maldito infeliz me prometió una buena lana si le hacía la vida imposible a Tilio Montenegro. Pero jamás me cumplió ese infeliz. ¿A Tilio Montenegro es peor que Iván? Lo sé. A Tilio Montenegro también me engañó ese infeliz cuando estuvo aquí. Le prometió que me sacaron y ahí... y jamás regresó ese infeliz. Ni siquiera para... para enterarse de cómo sigo. Pues que te sirva de consuelo que a Tilio está en una silla de ruedas. No puede ni caminar. A Tilio tiene engañados a todos. Él no está inválido. ¿Qué dices? A Tilio no está inválido. Él puede caminar perfectamente. Igual que tú. Y que yo. Ya regresé. ¿Por qué besaste a Ignacio? Eres mi esposo y me tienes que respetar. a ti. No me lo saqué. No te lo hagas. a besar a Mariana en nuestra casa y en presencia de nuestro hijo. ¡No me vuelvas a tocar! Ni Mariana ni yo podemos ocultar nuestro amor. A pesar del cariño que me ofreces, no puedo dejar de pensar en Mariana. La amo. La amaré siempre. Mariana es una mujer casada y te estás convirtiendo en su amante, en plato de segunda mesa. A Mariana jamás podré verla como una amante. Nuestro amor es tan grande, tan grande como el castigo de vivir separados. ¿Me entiendes? No tienes razón para hablarme así. Aunque estemos casados, sabes muy bien que nuestro matrimonio es falso. ¿Qué quieres decir con eso? Que me puedes ser infiel esperando que no te diga nada. Yo no te soy infiel. Nos casamos porque tú insististe y no nos hemos divorciado porque te niegas. Pero yo no soy tu mujer. Además, no te amo. Al único hombre que ha amado es a Ignacio. Lo amo y lo amaré por el resto de mi vida. ¿Tienes que olvidarte de él? No. No voy a hacer lo que tú quieres. Mira, ya bastante sufrí a tu lado cuando pensaba que eras mi padre y todo me prohibías. Pero esos tiempos pasaron. Ni tú eres mi padre, ni yo soy la misma Mariana. Soy otra. Ahora soy una mujer fuerte que decide por sí misma y tú no tienes ningún derecho a decirme lo que tengo que hacer. ¿Te quedó claro? Mariana, no me hables así. Yo te necesito, te necesito a mi lado. Y estoy a tu lado, pero solo por gratitud. Solo por eso. No te confundas ni quieras confundirme. Tú me ofreciste que si me casaba contigo sería para apoyarme y protegerme. ¿Acaso has cambiado de intención? No, no. Mi intención sigue siendo la misma. Por eso te pido que te alejes de Ignacio. Él solo te hace sufrir. No me hace más daño su ausencia. Yo amo a Ignacio. Lo amo por sobre todas las cosas. Mariana, no me puedes abandonar ahora que te necesito tanto. No te estoy abandonando. Solamente te estoy diciendo las cosas claras. Así es que no olvides que nos vamos a divorciar y que amo a Ignacio. Nunca lo olvides. Iván, te busca Isabel Montenegro. ¿Querías verme? Isabel, necesito explicarte los motivos de mi comportamiento. Estoy seguro que después de escucharme me comprenderás. Eres una buscona. Te vi besándote con mi marido. Eres una ofrecida, Mariana. Habla. Te escucho. ¿Qué es lo que quieres decir? Por favor, Carol, déjame solo con Isabel. Como tú digas. Con permiso. Isabel, te pedí que vinieras porque quiero aclarar muchas cosas contigo. El odio que le tienes a Atilio. El rencor que siento por Atilio está justificado. Él ha asesinado a mi hermano y a su gente. Destruyó muchas vidas por dejarse llevar por los celos y por la rabia. Por desgracia, todo lo que me estás diciendo lo sé. Pero, ¿a dónde quieres llegar? Necesito tu ayuda. Tienes que estar de mi lado. Tú, que quisiste tanto a mi hermano José Antonio, tienes que apoyarme. ¿Me pides que vaya en contra de mi propio hermano? ¿En contra de mi propia sangre? ¿Te preocupa solo tu sangre sin importarte que derramaran la mía? Iván, nadie más que yo lamenta lo que sucedió. Pero han pasado muchos años, demasiados. Y si se hubiera empezado por perdonar, nos habríamos evitado muchas tragedias. ¿Y Mariana? No te preocupa Mariana. ¿Qué quieres decir con eso? Mariana es la hija de mi hermano José Ignacio. Es mi sobrina y quiero defenderla. Nunca antes te preocupó Mariana. ¿Por qué te preocupa ahora? Porque estoy enterado de que se casó con Atilio. La sangre de los Lugo Navarro no puede mezclarse con la de los Montenegro. Te lo digo para evitar nuevas tragedias, Isabel. Por eso te pido que nos unamos. Tú eres la única que puede ayudarme. La única de la que puedo confiar. Te advertí claramente que no te quería cerca de mi marido. Ignacio y yo nos seguimos amando. Eso no es cierto. Lo que pasa es que tú lo buscas, lo acosas y no nos dejas ser felices. Vengo a pedírtelo por última vez. Aléjate de nuestras vidas. Aléjate para siempre, Mariana. ¿Y si no lo hago, qué? ¿Qué vas a hacerme? No me retes. No me retes porque nunca vas a poder conmigo. Soy superior a ti. Superior en maldad. Tienes el alma llena de envidia y de rencor. Por eso jamás has podido ser feliz. Has hecho cualquier cosa, hasta lo más bajo, sin importarte dañar a los demás con tal de salirte con la tuya. Atrapaste a Ignacio porque te hiciste pasar por mí porque te embarazaste. Solo así lograste tener a Ignacio. ¡Cállate, estúpida! Ya te dije que no me vuelvo a dejar. ¡No me toques! ¡Eso va a rastrar! 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 ¡Vas a poner muy caro por esto, María! ¡Larga! ¡Muy caro! ¡Ya! ¡No me asustan tus amenazas! ¡Y ahora lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¿Tu casa? Debes estar loca. ¡Esta es la hacienda de los Montenegro! Siendo la esposa de Atilio, yo soy la dueña y señora de esta casa. Así es que lárgate y no vuelvas a poner un pie porque te mando a echar. ¿Y qué? Tú no me puedes correr. Ah, ¿prefieres que lo haga Atilio? Muy bien. Voy a llamarlo para que te convenzas. No te molestes. ¿Llamarse? Esto no se va a quedar así. Te aseguro que no se va a quedar así. Dios mío. ¿Entonces qué, mi negrita de fuego? ¿Cuándo me vas a dar el sí? No lo sé. Yo no te conozco. Pero ya me conocerás. Nada más es cosa que te decidas. ¿Qué dices? ¿Aceptas salir conmigo a dar una vuelta por el río? ¡Déjalo el vaso, Ruth! No quiero que te le acerques a usted. Ella es mi prometida. ¿Tu prometida? Sí, mi prometida. Yo no soy tu prometida. ¿Lo ves? Ruth, vas a ser mi novia y serás tú el que no te puedas acercar a ella. ¿Cómo la ves? Ah, no, señor. No, díjase que no, señor. Ella es mi novia, mi prometida. No, señor. Es mi novia. No, señor, porque yo la vi primero que a usted. Señor, es mi novia. No te la voy. que es mi prometida. Mariana tiene que pagar la humillación que acaba de hacerme. Tiene que pagar. ¿Pagar? ¿Cómo? Con la muerte. Mariana tiene que morir y tú, Kumache, tienes que matarla. ¿Qué se le ocurre? Ay, mira, Sergios, tú lo que quisieras es que esta mujer tan guapa se lo fijara en ti, pero no te lo hace caso, ¿entiendes, señor? Al que no le hace caso es a ti, viejo Cáscara. ¿Tú crees que Ruth se fijaría en alguien tan feo como tú? Ella me prefiere a mí. Eso no es cierto, señor. Mira, a Ruth no le gustan ni los chavarros ni los balones, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que no te lo hagas ilusiones, ¿eh? Los balones aprende a hablar bien, viejo Cáscara. Carcamán. Ella es mía, solamente mía. No, señor, no, señor. Mira que Ruth lo es para mí, va a ser mi asbosa, señor. Es mía, es mía. Que no, señor, que es mi asbosa. Es mía, casco. ¿Qué? Ya, 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 ya. Soy anda. ¿Y ahora qué es lo que quieren? Vengo a avisarte que a partir de este momento ya no eres el dueño del ojo de agua que está en tus tierras. ¿Qué estás diciendo? Que el juzgado falló a mi favor y a partir de ahora el ojo de agua me pertenece. No, 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 no. Señorita Mariana ni se imagina que sus días están contados. ¿Qué vas a hacer para recuperar el ojo de agua? No lo sé, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Nadie me va a quitar lo que me pertenece. Nadie. ¿Cómo no amarte si al ver tu pelo moverse con el viento me hace desear ser viento? mi Mariana. Mi Mariana. Mi Mariana. Ignacio nunca va a ser mía. Nunca. Pero debo arrancármelo del corazón. Adelante. Buenos días, señor. Aquí lo buscan. Gracias. Soy yo, Ignacio. Hola. ¿Qué tira? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias. ¿Cómo sigue tu gente? Supe que hubo una epidemia en tu aldea. Bueno, afortunadamente ya se controló, aunque tuvimos que lamentar algunas muertas. Caray, lo siento mucho. De veras. Toma, gracias. Bueno, cuéntame, Camilo. También está aquí. Venimos juntos. Te veo muy contenta. Bueno, es que Camilo y yo nos casamos. Nos casamos bajo el ritual de la selva. Isidro ofició la ceremonia. Se casaron bajo el ritual de la selva. Recuerdo cuando Marina y yo nos casamos, teniendo a la naturaleza como testigo. Si esa noche hubiéramos huido, las cosas hubieran sido tan distintas. Pero bueno, te felicito de todo corazón. Gracias. Aunque mi relación con Camilo tampoco fue fácil. Finalmente estamos juntos. Bueno, aparte de saludarte, vine a ver cómo sigue Lucrecia. Igual, igual. Pero bueno, te agradezco que te preocupes por ella. Lucrecia siempre ha sido como una madre para mí. Por eso quiero ofrecerme para cuidarla, para estar cerca de ella. Gracias. Gracias. Así poderme más tranquilo. Voy a Custa Esmeralda. Voy a ver a mi editor. ¿Vas a publicar otro libro? Sí. Otro libro de poemas. ¿Inspirado en Mariana? Sí. Qué pena que un amor tan grande como el de ustedes no se haya realizado. Sí, es una pena, pero no hay nada que podamos hacer. Mariana se casó con Atilio porque él se estaba muriendo y ella quería cumplirle su último deseo. Pero si Atilio se recuperó, debe dejar en libertad de Mariana. Camilo. Hola. Hola. Qué alegría verte. Hola. Hola, Chachi. Vamos, hola, hola, hola. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. José Ramón, me gustaría hablar contigo. Por supuesto, estoy a tus órdenes. Se trata de Atilio. Estuve hablando con él y me explicó que todo fue un malentendido. ¿Malentendido? No. El señor Montenegro fue muy claro. Me amenazó de muerte si me acercaba a ti. Atilio piensa que no supo expresarse. Atilio se arrepintió de haberme amenazado, pero lo hizo. Me amenazó de muerte.